¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos aquí en los alrededores de... ...cada ubicado en el norte de Guayaquil, en donde la policía aún anda investigando lo que ocurrió el pasado fin de semana, la noche del sábado, cuando dos ciudadanos fueron baleados dentro de esta institución mientras estaban aparentemente en un programa deportivo. El asunto se puso difícil cuando estos sujetos empezaron a disparar contra dos hombres que se encontraban dentro de la institución. Lo que no se sabe aún, con precisión, es quiénes son estos ciudadanos que fueron baleados dentro de aquí. A los que salieron comenzaron a disparar. Dispararon a la garita. ¿Alguno balazo? ¿Tuvieron que agacharse? Claro, el compañero comenzó a agacharse para guardarse. ¿Pudieron pedir auxilio tal vez? En el 911 se llamó, para que inmediatamente estuvieron aquí. ¿Cuántos disparos realizaron a la garita los sujetos? Dos disparos a la garita. ¿Antes no los alcanzaron? Exactamente, no alcanzaron al compañero. ¿Le dispararon así a...? ¿A Quemarroco? A Quemarroco. ¿Estos sujetos que iban en moto, carro? En un vehículo me encuentro. ¿En un vehículo? ¿Se desarrollaba algún evento? Siempre tarde deportiva que se realizan aquí. ¿Y en ese momento del ataque había varias personas? ¿Habían familias? Claro, sí había hartas personas aquí. ¿Están de peligro? O sea, ellos fueron a las canchas. Claro, a hacer uso de las canchas, que siempre, fines de semana se hacen aquí uso de las canchas. ¿Los compañeros no pudieron reaccionar en el momento que los letros salieron? Exactamente, no se pudo reaccionar. ¿Y cómo hicieron con las puertas cerradas? Porque normalmente cierran las puertas. En ese momento, el compañero procedió a cerrar todas las puertas ya. No digo, el momento que ellos salen, las puertas estaban cerradas. No, solamente se controla con el cono puesto nada más. Ah, ya. Una permanencia abierta y el puesto los conos. Correcto. ¿Y solamente fue un vehículo o fueron varios vehículos? El compañero dice que fue un vehículo. Gracias. Bueno, amigo, ya hemos escuchado la intervención de uno de los señores guardias. Podemos ver en la parte de abajo lo que es el proyectil. Ahí está el balazo. Los sujetos salieron luego de haber atacado a las personas. Salen por esta puerta, no sin antes disparar a las personas que estaban aquí, a los guardias de seguridad. En los alrededores, en la ciudadela que está en los alrededores, ya han habido también balaceras. Y los moradores nos comentan, fuera de cámara, por temor a represalias, que aquí ya se han dado algunos eventos, también eventos que tienen que ver violentos, asaltos, robos, incluso han habido disparos. Y lo que sí están pidiendo es que haya un UPC o pongan un puesto de policial, al menos una carpa, que pueda proteger a estas personas. Con esto, este asunto ocurrido aquí en el colegio, en este colegio, lamentablemente lo que hace es ponerle una raya más al tigre de lo que está sucediendo en este sector de Guayaquil. Porque a pocas cuadras también se han dado hechos violentos, hechos balaceras, en el que han puesto la vida de personas que nada tienen que ver con los problemas que puedan tener entre bandas o situaciones ajenas. Inclusive a personas que han estado vendiendo, que tienen su puesto de negocios, acá cerca del Parque de la Paz, que es donde queda el establecimiento, donde se produjo este hecho delictivo, este hecho de sangre. Como está la situación, hay que seguir adelante, confiar en Dios nomás, encomendarse a Él en nuestra salida y nuestra llegada. Pide un poco más de resguardo para la ciudad. Pero eso es algo imposible porque pueden ver las autoridades que están pasando algo y uno llama y nunca están ahí, pero nunca están ahí. Uno tiene que ver cómo defenderse o cómo actuar ante la delincuencia nada más. Uno tiene que ver cómo actuar nada más, cuidarse. Aquí también han pasado cosas. Claro, aquí hace un tiempo hubo una persona que mataron que venía robando, no se acuerda. Aquí fue, en el callejón de aquí atrás. Nunca habíamos vivido estos tiempos así, ahora estamos aconsejándonos a los hijos que salgan con cuidado. Y este tiempo no lo vivimos, yo creo que este también está igual, a su familia le ha decir lo mismo. ¿Todos tenemos que cuidar? Todito, todito. Y un gusto porque siempre lo veíamos con mi pareja y decía, ¿cuándo, cuándo, cuándo le hablamos? Y mira, y se dio la oportunidad de hablar con José Elga. Demasiado inseguros. No puede estar tranquilo uno, uno ya no puede estar tranquilo ni en su propia casa. Estamos inseguros aquí en este país. Y es todo a nivel nacional. No es solo aquí en Guayaquil, es nivel nacional. A veces puede tratarse de confusiones también, personas inocentes que no tienen nada que ver, a veces confundidas. Pasa siempre. Como lo que pasó con los muchachos que estaban en la cancha jugando. ¿Así es? Aquelaron y le llevaban siempre los que son y los que no son. Ya toca. ¿De qué cancha? De la que pasó allá en la Valerio. Ah, ¿sí? Allá. ¿Muchachos, chicos deportistas? Sí, muchos. Ajá. ¿Así pasa? Toca. Hay que andar con mucho cuidado. Nos toca andar con mucho cuidado, sí. Mira, todos los días tenemos que vivir con zozobra, Delgado. Estamos en un país que no tenemos seguridad. Realmente no hay seguridad, José Delgado. No hay seguridad. Salimos a la calle y sabemos que no vamos a llegar a la casa. Tenemos que pedirle adiós. Porque en realidad el Ecuador está peor. Todos los días está peor. Amigo, responde. Ya. Gracias, José. Ya, chao. Con cuidado, con los ojos bien abiertos. Porque ahorita la inseguridad está, pero fatal. Los vacunadores y todas esas cosas. Hay personas que quieren cobrar más de lo que uno gana en un negocio. Eso no se puede. De verdad que sí. Ahora tenemos que estar encerrados ya máximo aquí. Estar, yo que sé, en un negocio seis de la tarde y ir a su casa a encerrarse. No salir a ningún lado por la inseguridad que hay. La verdad que yo aquí no escuchamos los disparos, pero yo vivo acá atrás. Y mi hijo nos llamó el momento que había escuchado él los disparos. Dice, mami, hay una bala de serena. No se ha escuchado nada. Dice, sí, dice, fue con más de 20 balazos. Dice, fue algo que se escuchó feísimo. Dice, y por eso él nos llamó pensando que era aquí. Nos llamó, sí. Entonces, dijo, la verdad que nosotros no hemos escuchado aquí. Más de 20 balazos. Más, más de 20 disparos, dijo él. Se escuchó bastante. Dice, él pensaba que era por aquí nomás. Dice, estaba preocupado por nosotros. Porque nosotros vivimos aquí atrás y se escucha bastante eso. Se escucha clarito. Entonces, por eso él nos llamó. Asustados. Sí, porque inclusive, como ahí hay el club de Pájaro Azul de los moradores, la gente dice que la gente por escapar se metieron todito por allá a botarse por el muro de un parquecito que ella. A los que estaban ahí en la sala. A los que huyeron para allá. A los que, o sea, por escapar, que no. Se asustaron. Alcance un disparo. ¿Asustados? ¿20 balazos? Claro, sí. ¿Se botaron por los muros? Sí, por allá. Como yo veo por la parte de atrás, pues sí. Mi esposo, mi esposo es el que estaba hablando antes. Sí. ¿Y la gente trae por el muro? Algunos por huir, sí. Imagínense escuchar dónde huye. O sea, buscar dónde esconderse uno. Sombra eso porque al menos ahí hay una garita donde siempre los que entran les piden identificación. Entonces, no se sabe cómo pasó eso. Es difícil, ¿no? Inclusive ahí en el estadio entrenan, sábado y domingo entrenan chicos, vienen a jugar. Ahorita andan por ahí unos chicos... ¿En la noche entrenan? A veces se quedan hasta tarde, pero ya de aquí 6, 7. Eso fue como más o menos lo que había pasado, creo que fue 6 de la tarde a 7 de la noche más o menos. No era muy tarde, había chicos jóvenes. No era muy tarde porque inclusive ya cruzaron por aquí, cruzan los chicos que practican ahí el fútbol y que vienen a jugar los partidos. Ya se fueron algunos, pasaban por aquí. No, ellos no supieron. Ahorita veo que vienen chicos y no entran, se están regresando. No sé qué. Ya no habrán abierto ahí, no sé. Esperemos que, bueno, en estas elecciones elijamos a un presidente que haga algo por nuestro país. Imagínense gente inocente, ¿no? Que a veces están en medio de estas situaciones. Eso, eso es lo peor, porque ahí vemos gente inocente y como dicen personas colaterales, porque a veces van a, yo no sé cómo dicen, cómo es, sicariato, van a matar a las personas que andan buscando para matarlos. Imagínense y morir personas que estamos, por decir, viendo un espectáculo. Imagínense, estaban jugando fútbol, ahí juegan bastante chicos y que vayan, mueran personas inocentes, imagínense. ¿Son estudiantes del colegio? No, prácticamente vienen de otro lado, son este, que practican fútbol, son escuelitas de fútbol que hay en otros barrios y vienen acá a jugar ya los partidos, sábados y domingos. ¿No estaban los estudiantes del Gachay? No, ya creo que no estaban, porque ya eso fue 6, 7 de la noche más o menos que, más o menos fue, porque yo como por aquí pasan todos, cuando ya se van, llegan, se van, ya se van. Lamentablemente el sector se vuelve un poco conflictivo, nos cuentan. Sí, sí, bastante. Inclusive acá a la vuelta está cerrado una carnicería que había, porque les vinieron las vacunas, porque no les querían dar, dijeron que les habían dado un disparo en la puerta y ya ellos, ya ayer prácticamente cerraron totalmente. ¿Se fueron? Ayer decidieron irse. Ya a la vuelta, sí. ¿Descidieron irse? Ya se fueron, por nada. Eso nos enteramos por las personas que viven más cerca de la carnicería. Todo esto era Juan Montalvo, ¿no? Sí, prácticamente más para atrás y aquí es Pájaro Azul. Pájaro Azul. Sí, aquí es Cooperativa Pájaro Azul. Y precisamente a unos cuantos metros donde se dio el atentado en el colegio, está esta carnicería, esta carnicería que los dueños tuvieron que prácticamente huir de aquí del sector. Luego de que no se negaron a pagar las vacunas, luego de que balearon a este local, le dispararon por varias ocasiones, ya lo habían amenazado a pesar de que aquí hay cámaras de seguridad, igual a los sujetos no les importó y prosiguieron a disparar porque no respondían a sus exigencias de pagar las llamadas vacunas. Como podemos observar, acá hay todavía rastro de los proyectiles, el que fue víctima, este lugar, hay algunos proyectiles, ahí podemos observar acá. En todo caso, decidieron cerrar, este era una, acá también hay otro rastro de proyectil. Esto era una carnicería próspera, pero lamentablemente la delincuencia, lamentablemente los vacunadores hicieron de las suyas y esta familia, estos comerciantes de carne han preferido huir, han preferido cerrar puertas y prácticamente abandonaron el sitio. Este lugar no se volverá a abrir por este asunto de las vacunas. Ya temor, ya no se puede salir en la noche. Ni para salir a comprar la tienda no se puede, porque en cualquier momento se forma una balacera y una bala perdida lo puede encontrar a uno y lo pierde la vida. Es mejor, preferible, que hacerse en su casa, cerrarse temprano y no salir. Ya no se puede vivir. Ahora esto de la vacuna es otro problema. Sí, este negocio vendía bastante, era próspero. Pero con este cáncer de la vacuna, ya todos los negocios prácticamente están cerrando, lo están matando, los están matando a todos los negocios. Todos nos sacrificamos para salir adelante, pero esta gente no deja prosperar. En todo esto, sanguijuelas, parásitos de la sociedad. Nosotros somos también dirigentes de una cooperativa y tenemos un inconveniente porque queremos incluso cerrar la cooperativa, pero tenemos dos o tres personas que no son de la parte principal. Quieren cerrarla y no pueden ponerle puertas. Exactamente. Y no, no, o sea, la mayor, somos 300 moradores y la mayor parte de los moradores estamos de acuerdo. Entonces ya se han empezado a colocar las primeras puertas, pero hay personas que se oponen. Nosotros somos aquí de la cooperativa La Gaviota. Entonces queríamos que la gente se sensibilice que la delincuencia está sumamente fuerte. Hay extorsiones, hay problemas de delincuencia común, robos. En lo largo de este mes han habido cuatro o cinco robos dentro de la cooperativa. Entonces estamos preocupados por eso. ¿Locales comerciales? Locales comerciales, exactamente. Locales comerciales, personas de a pie que pasan, que salen a sus trabajos muy temprano en la mañana. Entonces estamos tratando de buscar una solución al tema de la seguridad. Incluso estas últimas semanas ha habido varias personas ajusticiadas, diría yo, o problemas que tal vez tengan entre ellos, pero... ¿Algo por la cooperativa? Al frente de la cooperativa, sí. ¿Los decimos ajusticiadas fueron encontradas a Baleares? Claro, exactamente, sí. A los alrededores, a los alrededores. Da temor, porque sin tener uno nada que ver en eso, puede estar pasando, puede estar comiendo, o una bala perdida. Exactamente, más que todo por el tema de lo que es comedores. Muchas veces no sabemos qué problemas traen las personas y uno corre peligro, pues, porque entre ellos tienen sus problemas, sus inconvenientes, cuentas pendientes tal vez, y las personas que no estamos en cosas negativas salimos afectadas. Correcto. En todo caso, ahora lo que buscan es cerrar. Lo que estamos buscando es cerrar la cooperativa para el bien común de todos los moradores, en este caso. Moradores del sector. Camillero, por último, da hasta temor salir, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en la calle. Correcto, es más que todo una bala perdida o un delincuente que venga a uno a quitarle lo que a uno tanto esfuerzo le ha costado. Mi amigo, le comento que esto pasa a nivel de la ciudad y de toda la población del Ecuador. No podemos ni siquiera sentarnos en un restaurante a poder comer tranquilo, ya que tenemos el miedo de que en cualquier momento pueda haber algún tipo de balacera, o algo como lo que ocurrió aquí en el sector de Pájaro Azul, que lindera con el complejo de la Salle, que pertenece al colegio de la Salle. Y algo que no se esperaba, esta ciudadela era muy tranquila años atrás, como la de muchos aquí en la ciudad de Guayaquil. Y ahora ya no hay ciudadela o barrio que sea seguro. Me dicen que hay como una pared por donde inclusive hay un riesgo y por donde tuvieron que lanzarse mucha gente, ¿no? Sí, exclusivamente tenemos una pared, que eso lo construyó precisamente el colegio de la Salle, porque antes había una malla que era la que protegía todo lo que era el colegio, pero las mallas eran muy fáciles de cortarlas. Las cortaban y la gente podía ingresar fácilmente y sin pagar, porque tienen ellos una tarifa para que las personas puedan ingresar, porque dentro hay unas piscinas, hay canchas, y ahora pues ellos construyeron esa pared, pero por lo visto ahora ni siquiera la pared, que es un muro muy alto aquí en la ciudadela. Por ahí tuvieron que lanzarse anoche, dicen, huyendo de la balacera. Huyendo de la balacera, muchas personas tuvieron que lanzarse por esa pared. Al miedo, pues uno corre por donde sea. ¿A dónde queda? ¿Nos puede llevar? ¿Nos puede hacer la carrera para llevarnos al sitio? Claro, claro, podemos ir a ver el muro para que ustedes... Está protegido con ese muro que podemos ver al final. Por esta área no podemos ingresar, ya que... Se han cerrado las puertas por seguridad, ¿no? Se han cerrado las puertas por seguridad. Entonces, al final vemos un muro y por acá tenemos ciertos callejones donde vamos a ingresar para poder ver más o menos cómo... ¿Cuál es la altura que encontramos aquí? ¿Y a poco Guayaquil se va cerrando, no? Diferentes lugares, cooperativas, ciudades... Se van encerrando para evitar que ingresen... Guayaquil está buscando seguridad. Guayaquil y el país buscan seguridad. Entonces las personas tenemos que protegernos como de lugar. Hay que buscar el medio aquí que encontramos otra reja diferente para tratar... Para tratar de evitar un poco el peligro. Y ahí vemos el muro del colegio. Que también hablamos, ¿no? Exactamente, estamos viendo el muro del colegio. Vamos a continuar viendo porque cada de estos callejones está buscando la forma de cómo proteger su cuadra. Aquí tenemos otro tipo de malla que está en este... En esta cuadra pues la han hecho un poco más alta. Ahí podemos observar. Por su acaso, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a ver ahí para qué. Aquí estamos viendo una malla que está protegiendo esta cuadra. Personas de las que corrían. Porque el INDER aquí con un pequeño estadio que se ha hecho una cancha aquí que pertenece al colegio. Y por este tipo de muro es donde las personas lograban intentar escaparse. ¿Puedo entrar? Claro, podemos ir hasta el final. O podemos continuar por acá donde no hay esto donde las personas pudieron salir. ¿Por ahí que se lanzaban las paredes? Al otro lado. Al otro lado de la desesperación. Salir corriendo hasta donde más para proteger, para proteger su vida. En este sector de acá encontramos estos árboles en el complejo deportivo. Esto es compartido. Es compartido. Este muro que vemos aquí en este lugar antes eran mallas. Eran mallas metálicas hace varios años atrás. Y esas mallas duraron alrededor de unos, ¿qué le puedo decir? Unos 30 años. Hasta que las personas comenzaban a cortar para poder hacer ingresos fáciles. Evitando el pago de la entrada. El colegio tuvo que ver la forma de ubicar este muro. Es por donde las personas el día de ayer trataban de lanzarse hasta el siguiente lado. ¿Y se la vinieron alguna? ¿Por aquí bajaron? Bajaban por este sector y por así, en cada callejón hay esta pared. Y por ahí buscaban la forma de salir. ¿Hombres y mujeres? Mayormente los jóvenes que tienen un poco más de agilidad. Las mujeres trataban de esconderse por los rincones del estadio que tenemos aquí atrás, en la parte de atrás. ¿Ahí estaban escondidas? Ahí ya estaban escondidas y buscando la forma de salir. Tremendo. ¿Se le pudo ayudar a alguien cuando estaba bajando? En la hora que sucedió esto, pues yo me encontraba laburando y no pude, ni siquiera pude escuchar. Pero cuando viene la novedad que había balas, se escuchaban los sonidos de los disparos. ¿Habías escuchado? No, ya había pasado, pero las personas que habían estado escuchando estaban atemorizadas porque no sabían si podía ingresar alguna ventana o algo, porque como usted puede ver, las ventanas son de vidrios. La mayoría de las... ¿Alguna bala perdida? ¿Alguna bala pudo impactar en algún vidrio de esto? Claro que sí. Yo tengo dos niños especiales, entonces... El niño especial se me ha asustado totalmente, no quería ni comer ayer, nada, nada, no querían ni comer. ¿Por el sonido de las... Por las balas, por las balas que había ayer? ¿Cuántos disparos fueron? Uh, hartísimo, ta, 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 así eso, así. Claro, era grave, grave, era grave. Nosotros nos metimos adentro porque, imagínense que caiga aquí una bala aquí, porque está cerquita. Y los que escapaban querían treparse por atrás la gente, querían subir, pero ¿cómo van a subir si no por ahí? Mi otra hija decía, corran para abajo, corran para abajo. Tuvo que decirle, miga. Que se vayan para abajo. Para abajo, sí, por abajo es cancha todavía. ¿Todos querían subir por ahí? Sí, algunos, algunos querían subir. Y algunos se han escondido para este lado porque es cancha todavía, está tapado con la cancha. Está tapado porque se ve de aquí todito. Mi hija vio, la que vio todito es mi hija, entonces estábamos allí. O sea, se escuchó clarito. Clarito los disparos, clarito, clarito, clarito. Todos nos hemos asustado, todos nos hemos asustado. Aquí en el callejón todos se metieron adentro, adentro de escala porque no salían. ¿Ustedes se escondieron también? Nosotros me escondieron porque allá el niñito que yo tengo especial no quería ni salir. No quería ni salir, ya estaba atamorizado, ni quería ni dormir. El otro chiquito saltaba así de noche también, el otro chiquito también. O sea, no podían dormir afectados. Afectados, sí, afectados por la balacera que hubo. Y esto no es la primera vez, la vez pasada también había. ¿Aquí mismo? Aquí mismo había. ¿También hubo una balacera? Balacera también había la vez pasada en la... Sí. ¿Esta vez fue más...? Más duro ha sido hoy día. Allí ha sido todo 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 todo. Oiga, era que uno tenía que esconderse adentro. Teníamos que esconderse porque no hay más. Pero imagina que nos llegue una barra a perjir por acá. Eso nos teníamos temor, nosotros nos teníamos temor. Terrible, terrible pasamos ayer. Eso a ver si era como a cinco y media de la tarde más o menos. ¿No era? No, no era cinco y media de la tarde más o menos así. No ha sido muy tarde. ¿Se asustó también mi querida? Sí. No, sí, un momento. ¿Cómo estaba haciendo usted? Estábamos adentro. Estábamos adentro y ahí escuchamos la balacera que había. Sí. Y también medio especial. También medio especial. Ah, medio especial. Sí, sí. Bueno, pesadilla esto que le ha tocado. Pesadilla nos ha tocado. Nos ha tocado. Yo no sé qué pasaría, no nos hemos enterado. Sí. Mi hermana vio la otra, nuestra hija vio todo de arriba. Porque ya subió arriba. ¿Podemos subir? Subir, dice. O sea, ¿podemos subir un ratito? Sí, pueden subir, pero... ¿Ve el pelo? Bueno, tenemos... Por allá. La verdad es que yo vivo allá. Creía que eran cohetes. Y recién hoy en la mañana me entero de que han habido dos muertos y no sé qué. Una cosa terrible. Y yo digo, aquí cerquita, pero el señor nos cubre. Se escuchó la ráfaga. Y de ahí, después de la ráfaga, se escucharon como cinco disparos más. Como que lo remataron, como quien dice. Y de ahí la gente empezó a correr. Como estaban jugando fútbol en el estadio, la gente comenzó a correr. Desesperada. Habían niños, habían madres de familia con brazos. Y comenzaron a correr para todas partes, ¿verdad? Así. Entonces, ahí de repente, ellos se asustaron, pero regresaron porque pensaron que eran juegos pirotécnicos. Porque no se sabía realmente. Entonces, regresaron. A lo que regresaron nuevamente, salieron otra vez corriendo. Porque parece que los tipos, no sé si andaban buscando a alguien. Y ahí comenzaron a correr ya desesperados, queriéndose trepar por la pared. O incluso, pues, se fueron para abajo. ¿Se cayeron? No se cayeron, pero ahí en el complejo del estadio, hay una puerta. No sé si usted le enfocó. La gente quería salir por ahí. Esa puerta pasa cerrada. Entonces, imagínese un accidente o este tipo de tragedia. Esa puerta, los niños ahí se quedaron atrapados prácticamente. Entonces, se asustaron. Después ya vino la policía. Yo también llamé a la policía. Porque la gente comenzó a salir asustada. Todo el mundo se asustó. Y también me asusté porque no sabía realmente qué había pasado. Después ya llegó rápidamente la ambulancia. Y creo que hubo heridos, muertos. No sé realmente la noticia cómo fue. Pero eso fue lo que pasó. Pero sí, sí, nos llevamos un susto bien grande. Porque no sabíamos si, pues, por acá iban a caer esas balas o esos perdigones. Como usted ve, esta parte no es tan alta esa pared, ¿no? Y puede caer para cualquiera de nosotros. Porque hay niños también. Y siempre ese tipo de eventos hay ahí. Entonces, tienen que tener cuidado también eso. Quienes entran, quienes salen. Ahí está. Esa es la cancha del complejo. Esta es la cancha, ¿no? Sí, esta es la cancha del complejo. Ahí, precisamente, en esa parte de abajo. A ver si pueden. Bueno, aquí estamos viendo, amigos, de Alerta Roja. Ahí está el complejo deportivo donde ocurrió la balacera. Por eso que la gente que vive aquí escucharon tan de cerca los disparos. Fue una rafa ahí. Dicen, miren el muro que la gente trató de saltar. Trataron de saltar, subir por ese árbol. Algunos lo lograron, otros no. Las personas que estaban aquí adentro tuvieron que esconderse. Más que todo, las mujeres para tratar de precautelar su vida. En este momento, la policía ya está llevando, está realizando investigaciones. Ha hecho el levantamiento prácticamente balístico. Y la policía judicial, al momento, está a cargo de la investigación. ¿Por qué le dispararon a los ciudadanos? Eso, ojalá, se sepa en las próximas horas. Y estaremos atentos a lo que las autoridades puedan contarnos. Soy José Delgado y esto es Alerta Roja.